El Congreso de Estados Unidos se abstendrá de aplicar nuevas sanciones contra Irán mientras esté en vigor el acuerdo provisional logrado por el sexteto el pasado octubre. El presidente del Comité de Asuntos Bancarios del Senado, el demócrata Tim Johnson, dejó a un lado un proyecto de ley sobre la introducción de una serie de sanciones adicionales. El documento permanecerá en la mesa del senador hasta que convoque audiencias sobre la moción y lleva a cabo una votación al respecto. Y el propio jefe del comité responsable de la imposición de sanciones contra organizaciones, personas físicas o estados declaró que no está dispuesto a hacerlo. La administración de Barack Obama ha emprendido en las recientes semanas muchos esfuerzos para persuadir a los congresistas de que se abstengan de nuevos intentos de castigar a Irán y de que no obstaculicen la implementación de lo acordado en Ginebra el 24 de octubre. El propio mandatario se reunió con los legisladores en la Casa Blanca, mientras que el secretario de Estado, John Kerry, llevó a cabo varios encuentros a puerta cerrada en el Capitolio. Este martes el jefe de la diplomacia estadounidense volvió a insistir en que por ahora no hace falta aprobar nuevas sanciones contra la República Islámica. Johnson explicó que está de acuerdo con la opinión de la administración de Obama. El presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado presentaron razones convincentes que muestran que el Congreso suspender el planteamiento de nuevas sanciones contra Irán dijo. Por eso estoy dispuesto a apoyar su solicitud y no tomar por ahora ninguna acción al respeto de nuestro comité. Anteriormente el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohamed Yabad Zarif, advirtió que el acuerdo sobre el programa nuclear de su país moriría si el Congreso de Estados Unidos imponía más sanciones contra el país persa. No nos gusta dialogar bajo presión, explicó el diplomático.